Hola, soy Edad Roca para Vitamina NR y en esta época que es un poquito complicada pero siempre importante la salud, quiero explicarte porque es sumamente importante tener un plan médico. En este momento tan crucial que es el asunto del coronavirus que dicen que todos lo van a tener pero no sabemos quienes serán y quienes no, así que por eso es bien importante tener siempre un plan médico. Ahora el plan médico no vas a tener que pagar deducible pero debes de presentar tu tarjeta del plan médico a cualquier médico que vayas o que hagas alguna oportunidad de cita o de atención ya sea por telemedicina. Ahora cuando tú no puedas digamos pagar tu plan médico porque puede surgir, no tienes trabajo, una serie de situaciones financieras que están surgiendo en este momento verdad y entendible, tienes hasta 30 días para poder pagarlo, nadie debe de poder cancelarte tu plan médico ni siquiera porque se tramitan de manera inmediata a lo que es el banco, digamos un débito directo, no te pueden cancelar por insuficiencia de fondos, así que tienen que dejarle pasar 30 días, ¿ok? Por otro lado, manténlo, siempre tenga ese plan médico porque si no lo tienes tienes que pagar visita privada, ¿ok? Como si no te lo tuvieras, que es el caso, así que es importante siempre tener tu plan médico. ¿Cómo vas a hacer para tener el acercamiento al médico? Y que sí, miren, hay muchos médicos que sí están atendiendo, aunque sea desde sus casas o yendo algunos, ¿verdad? Con algunos casitos van a sus oficinas, ¿verdad? Protegiéndose de todo lo que es este virus. Así que no te molestes si te dicen te puedo ver por telemedicina porque te están cuidando a ti también. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Le puedes escribir por Facebook, por Instagram, si tienes redes sociales, le puedes llamar a su teléfono si es que tiene su celular o el número de la oficina, algunos lo tienen, ¿verdad? Que brinca la llamada desde su oficina tal vez por la secretaria o a él mismo a su celular. Así que tienes esa oportunidad. También puedes escribirle a través de sus páginas web, si es que lo tienen, para que puedas contactarlo. Algunos de ellos tienen unas formas donde entonces tú solicitas la cita, la oportunidad de verte con él. Hay diferentes formas de verte con el médico. Miren, no siempre hay que estar ahí en persona para tener al médico. Eso no todo el mundo lo necesita. Claro, hay cosas que sí, pero vamos a intentar no tener que ir a sala de emergencia. Así que, déjate llevar por el médico. Probablemente te pueda dar por lo menos la primera intención de información para que tú te tranquilices y pueda canalizarse todo. Así que, dale un requisito al médico y consulta tu inquietud. Al fin y al cabo, recuerda que no vas a pagar deducible. El encargador del pavo es la aseguradora, no eres tú. Así que, haz el acercamiento. Cuando le escribas o le llames, ten consciente de que te va a pedir algo que valide que en efecto tú solicitaste la cita y que él la va a poder cobrar. ¿Qué puede ser? Mira, un consentimiento o una forma que tenga que usualmente está en una tableta o en un celular. Así que, tú vas a entrar a ese link que te dé y vas a llenar la información y si te pide que lo grabes, lo grabas y se lo envías por un email o simplemente envías y alguno de ellos dicen submetpa y le llega ya su email. Así que, eso es bien fácil y si no, pides ayuda. Por otro lado, ¿qué aplicaciones una vez te da la cita y te dice, sí, señora de la roca, usted del lunes próximo a las dos de la tarde, por favor, trata de estar a esa hora disponible y hace la llamada o espera la llamada del médico. Recuerda que él también está atendiendo a otras personas y tú debes de cumplir con ese horario. Por otro lado, ¿qué va a utilizar el médico? Probablemente si tú tienes tablet, podrás tener algo así que es una tableta o tu celular, ¿verdad? O tienes una computadora y puedes utilizar diferentes aplicaciones. Si tienes un iPhone, un FaceTime o un WhatsApp o simplemente las nuevas aplicaciones que se utilizan como Zoom, también está Skype, diferentes maneras de hacerlo que tú tengas disponible a la mano. Y cuando él te diga cómo hacerlo, que necesita verte, estar de frente, pues entonces tú lo pones de frente, le dices, yo tengo esto, tengo lo otro. Y una vez, ¿verdad? Recuerda, esto es una cita médica. Es seria, así que no es momento como que de vacilones ni relajo. Y usted habla, le da esto y lo otro y obviamente el médico tendrá a otras personas que atender después de usted. Así que siempre va a estar disponible para ti, así que le vas a poder escribir, le vas a poder llamar y también le vas a llenar toda la información para que lo tenga y puedas, recuerda, facturar el trabajo y la accesibilidad que nos ha dado el médico. Mantente orientado en todas las cosas que estamos presentando en Vitamina R, porque ¿sabes qué? Queremos darte toda esta información para que tú se te vayan esos niveles de ansiedad y te mantengas lo más saludable posible. Recuerda, evitemos ir a salas de emergencia. Si el médico te cita en su oficina, cumple con el horario, ve con guantes, ve con mascarilla que cubra nariz y boca y nunca te lo quites. Una vez salgas del médico, quítate los guantes, ponte otros, cambia la mascarilla si es posible y es una bastante desechable. Y cuando llegues a tu casa, te quitas todo y te metes a bañar si es que estuviste en alguna oficina médica, en un hospital o algo así. Así que recuerda, vas a protegerte siempre a ti, protege al médico y protege a los demás. Nos tenemos que tratar como si todos tuviéramos coronavirus. Recuerda que en Vitamina R siempre estamos pensando en ti.